ahí se empezó a grabar la clase del 4 de enero de 2022 ahora la primera clase de el 2022 bueno yo estaba mostrando mi pantalla ahí y hablamos del eterno fluido ahora todo todo está en movimiento hasta las montañas se mueven decíamos nosotros la montaña y el cerro tomatí por ejemplo los pobladores saben que ese cerro está en crecimiento ese cerro aumenta de tamaño o sea crece no sé cuántos centímetros por año va creciendo hay cerros que crecen y otros cerros que decrecen y no sé si el ciclón crece o decrece bueno ustedes me dirán si cerro porteño crece o decrece bueno pero todos los cerros están creciendo o decreciendo las montañas creo que el monte éverest de crece se está achicando y pero está retornando verdad el eterno retorno voy a hacerme de una hoja guía el eterno retorno por un poquito sí este luego era yo creo que hasta aquí el hombre hasta aquí era que hicimos todavía es hablamos de era crítico era crítico de éfeso eterno retorno el eterno retorno no es un término solamente de era crítico y no es un término que se acudió en verdad ya en esa época incluso antes de su pensamiento por supuesto que después también qué significa el eterno retorno básicamente lo que nos quiere decir es que todo se repite otra vez todo se repite otra vez era crítico dice un año da un año no se quiere y creo que aquí mientras lo veíamos mirando un poquito a ver eterno retorno 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 de el ágido voy a poner año años cuantos años mi texto traía pero hay que leer un poquitito bien puede que a ver texto los oriados no otra vez no él dice un año no recuerdo bien el año de era crítico pero trae o sea él sostuvo eso estuvo un año pero eso no quiere ingresar ahí está bueno decía yo para hacerla más corta ahora eterno retorno que todo vuelve a repetirse otra vez o sea que vamos yo por ejemplo el profesor de filosofía va a volver a nacer en algún momento y se va a volver a repetir esto no es la reencarnación no es más que la reencarnación el eterno retorno quiere decir que todo todo se repite otra vez en algún momento es como un bucle un bucle eterno el eterno a ver retornar otra vez siempre o sea siempre se va a repetir otra vez se va a repetir y se va a repetir eternamente nuestra existencia por supuesto que tal vez a morir verdad pero después todos vamos a volver a nacer y se va a repetir igualito otra vez como era antes no va a haber cambios bueno esa es básicamente la idea del eterno retorno que sostuvo Heráclito Heráclito sostuvo que todo se va a volver a repetir otra vez y él vio un año que no estoy encontrando el año y otro un texto largo pero no voy a leer un texto muy largo aquí dice Wikipedia dice eterno retorno también Federico Nietzsche sostuvo el eterno retorno por eso él está aquí en el texto el texto acá historia y progreso dice que algunos sostienen que progresa a la obra pero básicamente es el repetirse el eterno retorno de Nietzsche no yo quiero el eterno retorno pero de Heráclito el título que me interesa ahí está también bueno si vamos a encontrarlo quería nomás encontrar así acá mira Heráclito fue el primero en acuñar una doctrina una doctrina que luego ha recibido el título elegante del eterno retorno y que adulto puede recibir la siguiente formulación el tiempo no es lineal ahí está el fundamento eso es lo que quería yo decir también el tiempo no es lineal no es que Dios crea el mundo ve como el eterno retorno también se va a oponer a la creación al pensamiento de los cristianos porque los cristianos sostienen la creación o sea el tiempo que el tiempo es lineal el tiempo se inicia con la creación y va aumentando sin embargo Heráclito y otros sostienen que el tiempo es cíclico cíclico se repite otra vez así cíclico se repite eternamente puede recibir el tiempo no es lineal no posee una dirección única porque se repite se repite no tiende una renta del pasado al futuro con escala en este instante para sepultar Heráclito hasta la eternidad lo consumido y centrarse en la labor de erigir el porvenido hay que mejorar para que cada vez sea mejor Heráclito no para Heráclito se repite todo otra vez acá dice y aquí está el año dice por contra del tiempo es un círculo o si lo queremos una espiral un bucle como le decimos hoy en día un bucle que se repite en todos los hechos todo suceso del universo ha ocurrido ya 10 mil veces un millón de veces lo sabemos la historia se repite con escrupulosidad de una filmación cinematográfica como un espejo disparatado al infinito Julio César volverá a ser asesinado por los mismos cuñales y otra persona aquí es importante ese término eterno retorno así punto y empieza a dar ejemplos Nietzsche además de Heráclito ahí está otra persona de inglesa además de Heráclito dice Nietzsche y Spengler la de encontrarse parado en un pantano de la historia que tiene que repetirse maniáticamente hasta las últimas fronteras del futuro abril comenzará comenzaba en enero con cuatro meses de anticipo la febrilla de vuelta una serie de cuestiones que dan como ejemplo no dice bueno acá dice que las navidades y algo importante de rescatar en esto del eterno retorno no encontré el año vamos a buscar después detenidamente o sea cada cuántos años se repite la historia según Heráclito para mí que estaba en el texto pero como estoy viendo no está no importa no importa es un dato no va a aparecer en el examen pero hay que saber que Heráclito sostuvo el eterno retorno al igual que Nietzsche y otros filósofos Nietzsche es un filósofo ya contemporáneo o sea es del 1900 o sea movió en el 1900 Federico Nietzsche y hasta ese momento verdad también lo sostuvo el que lo sostuvo también fue Hegel Jorge Federico Hegel y los ojos alemán también bueno los rescatables del eterno retorno que en nuestra cultura occidental hay vestigios de eterno retorno voy a dar ejemplos voy a dar ejemplos eterno retorno y el tiempo no es lineal sino cíclico porque todo se repite la historia se repite eternamente dice el texto maniáticamente o sea si o si va a pasar otra igualito como pasó ya luego no hay progreso entonces hay en nuestra cultura yo decía hay vestigios de eterno retorno por ejemplo lo de las navidades hablando de navidad que pasó hace poco se repite o sea cada año intentamos hacer lo mismo no es que sea exacto no es que sea igual no pero repetimos un hecho todos los años y eso es cíclico o sea todos los años es como que la historia es circular el símbolo cuando nosotros festejamos la navidad o conmemoramos la navidad no nos referimos directamente a eterno retorno no es eterno retorno eso no pero si tratamos de que nuestras acciones se repitan y eso no es que estén bien o que estén mal son formas de ser pero que devienen ¿de dónde viene esto? devienen de el pensamiento de la historia verdad que es cíclica o sea que todos los años otra vez se vuelve a repetir ya más o menos pero no es son vestigios como o en semana santa o en otros momentos verdad bueno todo el año repetimos cosas la pandemia se repitió bueno ya vamos a tratar de superar ya esa cuestión la historia entonces se repite eternamente para la idea del eterno retorno no sé qué quería poner ahí una persona levanta la mano a ver Ronald se ríe nomás qué pasó ahí no sé de qué lo que se está ríe en el compañero qué es lo que le causa ríe a ese compañero Rolando no le veo bueno no sé qué pasó ahí parece que se equivocó hecha bien seguimos a mi texto ah no estaba mostrando ahí eterno retorno como dije recién para el eterno retorno el tiempo no es lineal es cíclico se repite ya sé lo que quería escribir aquí la historia se repite eternamente sí entonces el símbolo el eterno retorno es una serpiente que se muerde en la cola y pues forma un círculo voy a mirar un poquitito en internet alguien parece que quiere hablar o se sigue riendo como creo que se rió de lo que la pan y puede ser sí coincidentemente la pandemia se repite se va a repetir durante este año lastimosamente bueno es el tercer año en que andamos así puede ser sí por eso mismo claro coincide demasiado bien no más coincide se repite también como la pandemia bueno está bien voy a buscar el símbolo del para terminar voy a buscar el símbolo del eterno retorno símbolo del eterno retorno retorno aquí está mira acá está la serpiente ahí está serpiente con orejas no, no, no ese fue tipo dragón nomás una serpiente mira ahí tiene pie será un dragón acá está uno más mira ahí está una serpiente que se mueve en la cola ese es el símbolo del eterno retorno acá se ve uno también pero ese es medio que no se entiende mira la cola no muerde su cola acá está uno espectáculo acá está se fue en la página bueno hay muchos eternos retornos para coleccionar bueno la serpiente que se muerde la cola eso es bueno saber no, no creo que aparezca en el examen precisamente pero hay que conocer el sentido de la historia para los cristianos es una flechita contrario justamente a el eterno retorno miren no es que yo esté contraendo siempre lo que dice la iglesia no, al contrario le doy mucho la razón y también distingo lo que es cristianismo de otros pensamientos porque eso hay que hacer hay que hacer esa transpolación el eterno retorno se opone a la creación porque no hay creación todo se repite eternamente se repite y se repite y se repite sin embargo la historia para el cristianismo es lineal y una flechita apuntando hacia arriba así una flechita apuntando hacia arriba es su símbolo voy a mirar ya que puse el símbolo del eterno retorno para ver si me aparece también símbolo de el sentido lineal de la historia y el sentido lineal de la historia no es solamente para el cristianismo también la ciencia se basa en la ciencia y la historia no se repite algo que se inventa una se inventa una una máquina del tiempo cosa que es improbable casi bueno acá no encuentro pero acá está una flechita verdad sí pero acá este tiene retorno no tiene una flechita sin la doble punta en un solo sentido y apuntando hacia arriba ese es el símbolo justamente del sentido lineal de la historia bueno suficiente conocimiento para complementar en la clase pasada bueno me voy al texto seguimos entonces Heráclito sostiene el cambio eterno cambio y el eterno devenir bien acá hablamos nosotros del logo razón universal que es la ley cósmica hay una razón universal ese a ver esa respiración como decía pitágoras esa respiración universal cósmica hoy en día en el lenguaje novia para para parménides de lea es distinto él no él no habla de movimiento él habla de estaticidad que nada se mueve todo lo contrario van a decir me inaprobo estos filósofos se contradicen todo que cada uno sostiene una teoría distinta y eso no es raro en la ciencia porque en la ciencia existen corrientes de pensamiento en psicología por ejemplo los conductistas sostienen una cosa los psicoanalistas sostienen otra contraria y se oponen eso es normal ¿por qué? porque no existe una sola forma de pensar cada uno piensa distinto y sostiene eso que argumenta eso que sostiene eso que afirma por eso es saludable esto bueno parménides de lea al contrario de el ácrito de éfeso eso tiene lo estático acá también la dice el uno eterno e inmóvil inmóvil no sé parménides como ya dije verdad es de elea la ciudad de elea donde se fundó una escuela la escuela eleática de filosofía y su fundador es otro filósofo que no es de elea es genófanes de colofón genófanes de colofón funda la escuela de elea el pensamiento de genófanes no está en nuestro programa lastimosamente porque no se enseña mucho genófanes no se enseña muchísimo y todos genófanes de colofón genófanes de colofón nos enseña muchísimo pero lastimosamente no está en nuestro programa la verdad de los dioses y así dicen una cosa muy importante de los dioses pero no vamos a entrar en esas cuestiones vamos a volver a nuestro punto parménides de elea donde se dice monismo estático era clito era el monismo monismo móvil que te viene que cambia el monismo dinámico dinámico cambiante porque la realidad es cambiante sin embargo para parménides el ser él habla del ser el ser es inmóvil el ser es eterno y las otras características que vamos a ver en serio está el año de nacimiento aproximado 516 antes esto dice habla de en su obra de las hijas del sol y las tres vías las tres vías son la vía del error la vía de la opinión y la vía de la verma características del ser que ya vamos a ver y dos paradojas de Zenón estas las paradojas de Zenón ya es otro filósofo que es discípulo Zenón es discípulo de Parménides y vamos a ver así mi chimi de Zenón de elea partimos monismo estático el uno eterno e inmóvil el uno y que es el uno la realidad toda yo no sé si ustedes se acuerdan cuando explicábamos el ser el ser ahora si entramos ya en Parménides Parménides de elea esto tiene el ser pero es el primer filósofo que habla del ser ¿qué es el ser? el ser son todos los seres es la realidad toda es uno o una una sola realidad es tomar la realidad toda como uno por eso que habla de uno el uno inmóvil eterno decía creo que el título creo que así decía así lo está en el programa yo no no cambié nada ahí ahí viene otra persona la fuente de 44 sí sí yo creo que ya estamos como siempre solemos estar bien dice el uno eterno inmóvil cuando yo digo uno entonces me refiero a la realidad toda así de sencillo nomás la escuela de Jonia no había aceptado el devenir del mundo la escuela jónica jónica o de Jonia es la escuela de Elea de Parmelides Parmelides no fue su fundador pero él fue su más grande representante que se manifiesta en el nacer perecer y mudar la cosa o sea el devenir consiste en nacer crecer y morir o mudarse o cambiarse sin embargo no la escuela eleática o jónica sostiene que no hay movimiento que nada cambia vamos a demostrar eso muy fácilmente no había negado sin embargo la realidad del devenir no niega pero la negación es justamente es una obra de la escuela claro eleática que reduce el devenir mismo a simple apariencia y afirma que solo la sustancia es verdaderamente eterna y es lo válido ¿verdad? pero no hay que olvidar que el ser es una idea el ser es el no cambio es una idea que no cambia por ejemplo la idea de marcador o de digamos marcador la idea marcador no este objeto marcador yo no puedo destruir la idea marcador porque está esto o sea no es porque es esto porque es una idea y la idea está más allá de esto objeto hicimos este marcador para poder utilizar como marcador ¿verdad? pero la idea está siempre presente o sea la idea y la idea es indestructible por eso habla de eternidad por eso es que tampoco se contradicen Heráclito y Parménides porque Heráclito hablaba de las cosas particulares esto que esto si cambia esto se deteriora pero la idea de Parménides o el ser de Parménides que es la idea no se deteriora no sufre cambios ¿verdad? ahí está la distinción entre Heráclito y Parménides las hijas del sol él habla de una de un un cuento de una historia de un mito para explicar su pensamiento tipo parábola ¿verdad? pero filosófica no parábolas como como las historias de Jesús que son distintas bueno sin filosofía sin embargo el pensamiento de Parménides es filosofía dice el poema de Parménides que probablemente solo el tiempo solo tiempo después se citó el título en torno a la naturaleza claro quedan nos quedan 154 versos dice porque aún se conservan esos versos el poema estaba dividido en dos partes la doctrina de la verdad aleteia aleteia es justamente la verdad o sea verdad en griego y la doctrina de la opinión la doxa la doxa en esta última parte Parménides exponía sus creencias del hombre común poniéndose en pero respecto a ellas un objetivo valorador y normativo o sea cómo llegar a la verdad y cómo no basarse en la opinión porque solamente vamos a alcanzar conjeturas sin sentido y no alcanzar la verdad aprenderás también esto dice como sean verosímiles las cosas aparentes cosas que vemos esto por ejemplo vos ves y decís este es el verdadero marcador no, no puede ser ¿por qué? porque para empezar lo es un objeto particular un objeto real particular no puede ser verdadero esto es aparente pero esto es su apariencia porque la idea realmente es lo profundo vos ves la apariencia lo que aparenta pero captas con tu mente el ser la idea la sustancia como decía captas la sustancia marcador de un objeto particular no creas nomás que este objeto particular es el verdadero objeto ya dice por eso dice aquí aprenderás también esto como se vean verosilmente las cosas aparentes o sea como verdad esto pero sí como verdad esto no para quien las examina en todo y por todo no esto es algo aparente porque lo verdadero es la idea el ser que es innutable armenides la multiplicidad es una ficción yo por ejemplo tengo un montón de marcadores a ver si puedo encontrar un montón de marcadores por acá no, no veo a ver, a ver, a ver un ratito voy a traer para entender voy a traer un marcador a ver Bueno, ahí sí. Voy a mostrar lo aparente que es y lo falso que es esto. Mira, yo tengo acá cuatro marcadores, entonces puedo tener cinco marcadores. Son particulares, son concretos, reales, reales de Dios. Bueno, para Parménides esto no es real, esto es difícil. O sea, creer que estos son los verdaderos marcadores es una ficción. Porque el verdadero marcador está donde aquí está el verdadero marcador. En mi mente que es una idea. Ese es el ser marcador, no estos objetos que, mira, te muestran así. Incluso si se te tira por la cara esto, vas a sentir que es verdadero, ¿verdad? Entonces, bueno, son objetos. Pero la idea es marcador. Te voy a dar un ejemplo. Yo di ejemplos. Voy a ejemplificar mis ejemplos. Si yo esto le doy a un perro, ¿qué va a hacer? A ver, ¿quién me responde? Si yo esto, todo esto le doy a un perro, no voy a hacer eso, pero voy. Digo nomás. ¿Qué va a pasar si le doy a un perro todo esto? Va a morder, va a morder. Sí, va a morder todo. No, va a agarrar y va a escribir, ¿o qué verás? No, porque él no capta la idea. Sí, exactamente. Para él es un objeto más. Incluso puede ser un juguete para él. Y posiblemente lo sea. Pero no es, o sea, este no es. Este es un marcador. O sea, son marcadores que sirven para escribir. Perfecto. Entonces, el ser verdadero no está aquí. Estos son representaciones, podríamos decir, de estos. No entiendo nada. Vamos a explicar de nuevo. Voy a explicar de nuevo. Bueno. Cuando Palmenes habla del ser y el ser es uno. Está aquí lo que dice él. Mira. Acá hay cinco marcadores. Perfecto. Cinco marcadores. Pero el marcador es uno nomás. Es la idea. ¿Dónde va? El ser es uno. ¿Por qué? Porque acá hay cinco. Pero acá no hay. Aquí no está ninguna idea. La idea está en la mente y nunca sale de la mente. ¿Sí? Profe, Belén Ruizías te habla. Con otro correo nomás. Profe, la otra vez hiciste algo así en un papel. Pusiste cinco imágenes de hombres. Y dijiste que ese es el ser o el hombre. Y más o menos así nomás también es verdad. Creo que ya está. Excelente. Ya se explicó eso. Ya se explicó eso. Acá está. Le muestro. Sí, 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 sí. Lo mismo. Exactamente. Gracias. Aquí está. Son todos los hombres, pero todos los hombres no es el hombre. Porque el hombre es una idea, es un constructo. Exactamente. El ser del hombre está aquí nomás. Suponiendo que esto que estoy marcando sea la idea. Sí, sí, sí. Exactamente. Y muchas gracias porque es una reiteración nomás, ¿cierto? Yo estaba haciendo con marcadores. Sí. E incluso Parmenides ya abusa y no dice que este es el marcador, sino, o esto se puede referirse a un marcador, sino que la realidad, todo lo que existe es uno. Como dice, el universo luego, el universo es uno. El universo es uno. Y el universo es, para nosotros, el universo son todas las cosas que existen, ¿verdad? Sin embargo, para él no. El universo es uno, el ser. Y el ser es uno. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos bien por ese lado. Bueno, vuelvo al punto. Entonces, la multiplicidad es una ficción. Eso yo quería explicar. La multiplicidad es una ficción. Te voy a mostrar otra vez este. Esto es algo ficticio. ¿Por qué? Porque esto se basa en los sentidos. Los sentidos, lo que vemos, lo aparente. Pero lo verdadero está aquí. En una sola idea. Para todos estos objetos. Por eso la realidad es la multiplicidad de las cosas que son ficticias para Parmenides. Miren que Platón se va a basar en esto. Y él va a decir el mundo de las ideas y se va a referir a una sola idea por objeto. Y el mundo sensible de Platón es el mundo del devenir de Heráclito. Muy interesante hacer esa extrapolación. Muy interesante. Y ya enseguida voy a hacerlo de nuevo. O sea, voy a hacer por primera vez. Porque hay que entender de dónde Platón saca el mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo sensible. El mundo. Las ideas. Ya es Platónico. El mundo. Sensible. Los sentidos. Se acuerdan que los sentidos nos engañan. Todo eso está en este mundo. Es este mundo sensible. El devenir de Heráclito. Es múltiple, la multiplicidad de las cosas. Multiplicidad de las cosas. Y en el mundo de las ideas, podemos decir, es el ser. Es en el mundo de la mente. El ser de Parménides. Vamos a decir, la unicidad de las cosas únicas. Únicas. Esta. Esta es la, podemos decir que es la sistematización de las ideas de Parménides y de Heráclito. En el pensamiento platónico. Platón toma a estos dos filósofos. Para crear su pensamiento. Ahí está. Me adelanto, me adelanto. Bueno. Porque ayuda más así a entender un poquitito el panorama. Y decir, ah, Heráclito tenía razón. Ah, Parménides tenía razón también. Ambos tenían razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno hablaba de un mundo y otro de otro. El mundo de las ideas. Esto es en la mente, Platón. La unicidad de las cosas. Sin embargo, el mundo sensible de Heráclito. Y en el mundo sensible todo es movimiento. Todo es cambio. Todo es devenir. Devenir. Cambio. Devenir. Cambio. Y lo otro, ¿verdad? Que es lo eterno. Permanente. Nada cambia. Nada cambia. Y en el ejemplo del río de Heráclito. Ah, yo estoy poniendo en miniatura. ¿Verdad qué? Ahora sí. Voy a repetir un poquito. Para Platón, entonces, el mundo sensible y el mundo de las ideas de Platón son nada más los pensamientos de Parménides y de Heráclito. Mira bien. El mundo de las ideas de Platón es el ser de Parménides, que es lo eterno, lo permanente y la unicidad de las cosas que están en la mente. El mundo sensible de Platón es este mundo, por supuesto, el devenir de Heráclito, todo cambia. En este mundo todo cambia, todo deviene, todo se deteriora. Y hablamos también del devenir cambio y del devenir cambio y de la multiplicidad de las cosas. Esto es importante también para comprender un poquitito y ordenar o sistematizar el pensamiento de los tres. De Parménides, de Heráclito y de Platón. Platón no es que se inventa todo eso, ¿no? Ya extrae de los pensamientos de los antiguos. Bien, dice que hay tres vías. Estaba leyendo yo, Parménides, la multiplicidad de una ficción. El uno es ordenado, homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Porque es un todo, el ser de la humanidad. Ordenado, la realidad toda, la realidad toda, pero como idea. Inmutable, eterno, infinito. Inmutable quiere decir que no cambia, no varía. Eterno. Acá me equivoqué. O sea, no, no puse bien. Infinito tiene que ser ahí. No es finito. Infinito. A corregir ese texto. Infinito. Ese ser, ese uno es el ser. Lo que está haciendo. Por ejemplo, los marcadores. Cuando yo veo los marcadores, me refiero a la idea, el marcador. Que es una idea para todos los marcadores del universo. Y pensar que coinciden mutuamente. Esto se mantiene en las denominaciones de las tres premisas de Parménides. Dice, uno, lo que es, es. Y no puede no ser. Y lo que no es, no es y no puede ser. Dice su frase. El ser es, el no ser, no es. Genio de acuerdo. Genio. Ahí, Julio, no, no vemos. Perdón, 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 perdón. ¿Cierto? Bueno, gracias. Ahí está. Ahí está. Sí. Yo estaba siguiendo la lectura aquí. Después dice, acá el uno. Dice, lo que es, es. Y lo que no es, no puede ser. Lo que no es, no es y no puede ser. Lo que existe, existe. Y no puede no existir. Eso es dinero. O decir, pero, ¿y si termina? No. No puede terminar. Porque es eterno. La idea no termina. Esto va a terminar. Esto va a terminar. Pero esto es momentáneo, no más. Mira, ya se deteriora. Ya de hace unos años. No pienso en terminar porque escribe todavía. Pero va a terminar. Pero esto va a terminar. Pero no la idea. La idea de marcador. Te digo exactamente. La idea de un marcador naranja. No va a terminar. La idea. Esto sí. Y si después, el número dos. Lo que es, puede ser pensado. Lo que decía la pasada con el filósofo, este, a ver. O sea, Dan Selmo decía. Lo que es, puede ser pensado. Lo que no es, no puede ser ni pensado. Yo no puedo pensar en algo que no existe. Y se puede decir o nombrar de forma verdadera. Lo que no es, no. No se puede ni siquiera nombrar a lo que no existe. Algo que no existe. No se puede ni pensar, ni nombrar, ni decir. El número tres dice. Lo que es, es. Y es uno. Y no pueden ser muchos. Mira. Yo tengo acá cinco marcadores, ¿verdad? Voy a tener un millón y más de marcadores. Pero no van a ser el marcador. Porque la idea marcador es uno nomás. Una idea. Una idea de marcador nomás. Por respecto al poemario que se refiere a las hijas del sol. Son las que guían el camino de la filosofía. En su poema, ¿verdad? En su cuento, en su historia. Hacia la verdad que es el sol. Siempre la verdad le relacionan con el sol. La verdad hace lo mismo en sus escritos también. Y dice. Hay tres caminos. Solo existen tres caminos. La vía del absurdo. La vía del no ser. Eso sí que no puede luego realizarse. Como nosotros decíamos recién. O sea, yo decía. Que en lo que no existe no puedes ni pensarlo. Esto puede hacer una idea de lo no existente. Tienes que decidir hacer una idea. Mira. Esto porque yo te muestro esto y enseguida decís. Ah, yo lo leí. Ese es un marcador. Justo la red rosa. Vamos a cambiar. Vamos a elegir el marcador selectito. Bueno. Entonces, esta es la vía del error. Este objeto es la vía del error. Si es que nosotros pensamos que este es el verdadero marcador. En ese sentido no va. La vía del error. ¿Por qué? Porque es de la vía por medio de los sentidos. El error. Díselo ahí. Es la vía del error que conduce a la opinión. Y no a la verdad. El error es el objeto de los sentidos. El error. El objeto de los sentidos. Yo me baso en los sentidos para reafirmar. Y no me baso en la idea. El profesor muestra un marcador celeste. Porque el profesor te muestra un marcador celeste que existe. No, no es así. Esto existe porque existe una idea de marcador celeste. Por eso no existe. No íbamos a hacer un marcador celeste si no existiera una idea a la cual esto se refiere. O es. Es la vía del error que conduce a la opinión. Yo voy a opinar incluso de esto. El celeste es el mejor color. Si vas a pensar en el color celeste, luego de opinar, no vas a poder ni siquiera explicarlo. Es muy profundo, bueno. No se puede decir los colores. O sea, vas a decir los colores. Pero no vas a poder opinar con respecto a ellos. No se puede decir el marcador azul celeste. Esto sí. Porque esto te conduce al error. El error es el objeto de los sentidos, el devenir o el no ser. El cambio. Acá hay cambios, mira. Acá hay cambios en cada uno. Acá esto es más claro, más oscuro, más claro. Bueno. Este es el oscurito. Este es el de color, podemos decir. Son los marcadores. Bueno. La vía de la doxa, que es la B. Acá también me equivoqué, tiene que ser mi letra B. La vía de la opinión o la doxa. Es el conocimiento a través de los sentidos, directamente. Conoce el mundo de la ilusión. Un mundo irreal y aparente. Lo que vemos. Y nos quedamos con eso que vemos. Nada más. No alcanzamos la idea. Eso te lleva a la opinión. Gobernados por los sentidos. Que ya Heráclito dijo que los sentidos nos engañan. Por medio de los sentidos nos formamos solamente opinión. Por los sentidos conocemos las cosas. Sus cambios, el color, sonido, saber. El sabor de la doxa. La vía de la verdad. B. 16. Sella. La tercera vía. El hombre llega al ser por la inteligencia, la razón. O nous. Que capta lo eterno, lo incorruptible, la unidad del ser. Ahí el ejercicio que decíamos la vez pasada. Yo puedo captar esto, lo eterno. Para empezar, veo que no son muchos. Porque es uno. Yo capto la unidad de esto. Y de cualquier objeto. De esto, por ejemplo. Yo puedo captar su unidad. Y no va a ser la unidad de que este es un solo objeto, ¿no? Sabemos que hay muchos tipos de este objeto. O sea, ejemplos. Ejemplares. Pero la idea es una. La idea es una. El hombre cuando ve algo, capta lo eterno. La idea. El ser. El ser aparece entonces como lo que es. O como lo que son. Como. Que existen las cosas. Y que es imposible que no sea. Eso también. El ser no puede llegar al no ser. No existe. Para Parménides. No existe el no ser. No existe el no ser. Solamente existe el ser. La idea. El ser aparece entonces como lo que es. Y como que es imposible que no sea. Claro. La verdad es desvelar. Quitarle el velo. Así que la verdad siempre está oculta bajo un velo. Un manto. ¿Y qué significa alcanzar la verdad? Quitarle el velo. Descubrir. Desvelar. Con esto demuestra que el devenir no existe. Que es imposible que el no ser exista. ¿Cómo vas a resolver el tema del río? Agua que corre. Eraquito decía. No me puedo bañar dos veces en el mismo río. Y bueno. Es simple el tema. Es el mismo río. O sea. Es el mismo río. No te vas a bañar en el río Paraguay. ¿Verdad? Está contaminado. Bueno. Después te volvés a bañar otra vez. El agua por supuesto que corre. Las aguas corren. Pero el río va a ser el mismo. Río Paraguay. Río Paraguay. No va a ser la misma agua. Pero es el mismo río. Porque ahí se capta el ser. Bueno. Dice después. Es imposible que exista el no ser. Aquí introduce la noción de principio de identidad. Dice. O sea. Que una cosa es lo que es. Y no es lo que no es. Es. La A es igual a la A. El 1 es igual a 1. El 0 es igual a 0. ¿Cómo decíamos vez pasada? También hicimos este vez pasada ya en principio de identidad. Pero acá estaba. Acá está el 1 es igual a 1. Incluso el 1 más 1 es igual a 2. Esto de es igual. No nos explicaron en el conejo. Pero eso nomás es. Es igualar. O sea. Vos lo que vas a buscar es. Después del signo es igual. Se llama luego signo es igual. Que todo lo que está a la izquierda es idéntico a todo lo que está a la derecha. Eso significa. Eso significa principio de identidad. El 1 es idéntico al 1. Pero solamente idéntico al 1. Por ejemplo. El profesor de filosofía es igual. Es idéntico al profesor de filosofía. Principio de identidad. No existe otra persona idéntica a él. Solamente él. Bien. En matemáticas es mucho más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque se iguala fácilmente. Porque es por la idea. La idea es. Bien. Dice. Y viene su frase. El ser es. Como dije hace rato. Y el no ser no es. O sea. El ser existe. Y el no ser no existe. Llega hasta ese punto el pensamiento del actrito. Así comprueba que no hay otra cosa que el ser. Solamente existe el ser. Por lo tanto no existen diferentes seres. Porque el ser es uno. Recuerden que él se refiere a la realidad toda. A la realidad toda. Características del ser. Es único. Ya dijimos. Hay un solo ser. No pueden haber dos seres. Si los hubiere. Uno sería ser y otro no ser. Claro. Lo mismo. Ese mismo principio pasa con Dios. Dios es el ser absoluto. No puede haber otro absoluto. Porque si no sería. Un absoluto y el otro no. Eterno. La eternidad. ¿Qué significa eterno? La vez pasada dijimos que significa eterno. Espera que. Voy a mostrar en mi texto. No sé si otra vez. Pero si no mostré nunca. Entonces. ¿Qué significa eterno? Lo que ya dije. No importa. Eterno significa. Sin principio. Ni fin. O sea. Eternidad. Sin principio. Ni fin. ¿Cómo verán? Yo uso el signo. Es igual. ¿Cómo verán también? El final. No estoy mostrando las. Sin principio. Sin principio ni fin. Esto no olvidar. Dios. Si Dios existe. Es un ser eterno. Porque no tiene. Ni principio ni fin. O sea. Nadie le hizo a Dios. Ni él mismo se hizo a él mismo. Las causas suy. Eterno. Único. Creo que ya dijimos. Único. Único. Eterno. ¿Por qué más? Único. Eterno. Inmutable. Que no cambia. Inmutable. Que no cambia. No puede dejar de ser. Una cosa. Para ser otra. Es uno. Es uno. Es homogéneo también. Porque hay un solo ser. La división no la afecta. No se puede dividir. No se puede cambiar. Ilimitado e infinito. Como les decía antes. Esto estaba mal. Ilimitado e infinito. El ser no está en ninguna parte. Encima. Encima. El ser no está en ninguna parte. Está en todo. Porque eso lo más existe fue el ser. Si vos decís. El ser está aquí. Yo suele decir que hasta aquí llega el ser. Y él no conoce límites. Si vos decís. Hasta aquí nomás el ser. Usted después ya es el no ser. Y el no ser no se puede entender. Para Parménides. Lo mismo dice. Y tener límites significa ser no ser. Porque si tuviera límites sería no ser. Y el ser está en todo. Inmóvil. Inmóvil. O sea que no se mueve. No puedes moverle de un lugar a otro. Porque él abarca todo de otra vez. No existe. Y pueden imaginarse. Así como en el universo. No existe el vacío pleno. Todo está. Todo está cubierto de algo. De átomos. ¿Verdad? No existe un vacío. Obviamente. Todo está cubierto de átomos. De seres. En ese sentido. Parménides es el precursor de la metafísica. Así la filosofía se jerarquiza en una posición necesaria. Para la intelectualidad humana. Y ahí surgen montones de principios filosóficos que es aprovechado por Platón y por Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo, decía en su principio de inmovilidad e inmutabilidad del ser. Porque Aristóteles lo que hace es sistematizar las ideas de Parménides. Y dice de igual forma, nada puede ir a la nada. No existe el movimiento metafísico, dice Aristóteles. Porque nada se puede reducir a la nada. Y nada puede surgir de la nada. Bueno, con excepción de la creación. Si Dios creó el mundo de la nada, entonces hizo algo metafísicamente imposible. Un movimiento metafísico. Que hizo surgir de la nada. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Estamos hablando de filosofía. El ser es inmóvil. Ya dijimos, bueno, ya está ahí entonces el pensamiento de Parménides. Acá tenemos las paradojas de Zenón de Lea. Zenón de Lea era un filósofo discípulo de Parménides. Y que también defendía el pensamiento parmenidio. Él también sostuvo que no existe el movimiento. Negando el movimiento metafísico. Pero Zenón se iba hasta el movimiento físico. Y una vez estaba en la calle Parménides, perdón, Zenón de Lea. Y ya le empezaron a hinchar otra vez los otros filósofos. Estaba en un lugar muy bajo. Y desde la arribada le echaron un carrito, ¿verdad? Y con cachapé le tiraron encima. Para ver si realmente no se mueve el mundo. Y él tuvo que correr desesperado para salirse del paso. Del carrito. Porque si no, iba a morirse, ¿verdad? O le iba a atropellar, por lo menos. Las paradojas de Zenón son una serie de ideas para demostrar que las sensaciones que obtenemos del mundo son ilusorias. Pero también se lleva al extremo. Pero también planteó cosas muy, muy interesantes para la física o, si se quiere, para las matemáticas mismas. Porque las aporías, se llaman aporías o paradojas. Las aporías o paradojas de Zenón hasta hoy en día todavía son irresolutas. O sea, la matemática no puede resolver todavía, y la física, los planteamientos de Zenón de Lea. Bueno, dice, Zenón repetía a quien quisiese, ¿verdad? Escucharlo, que una persona no podía recorrer ninguna distancia en absoluto. Porque el movimiento era ilusorio. Aunque los sentidos mostrasen que sí, supuestamente era posible. Y ustedes saben que tenía razón este señor. Y tampoco, también no tenía, o sea, tenía no razón. Razón y no razón. Aquiles, llamado de los pies ligeros, el más hábil guerrero de los hackeos, dice, quien mató a Héctor, decide competir en una competencia con una tortuga. O sea, para ver quién ganaba la competencia. Te escucho, Thais. Thais y... Hola, profe. Sí, hola. Perdón por interrumpirte, es que no podemos ver el texto. Perdón, perdón. Gracias por avisar. Gracias por avisar. Gracias, perdón. Perdón por interrumpir. No, no hay ningún problema. Gracias por avisar. Eh, a ver. Ahí está. Ya repito brevemente otra vez. De hecho que ya expliqué, pero no mostré. Entonces, Zenón de Lea, que es discípulo de Parmenides, trataba siempre de competir y de demostrar que lo que decía su maestro estaba, era verdadero. Pero ella se llevaba al extremo. Que se metía con los sentidos. Y ahí meterse con los sentidos era jodido. Le hacían tantas bromas, a ver, para que realmente cayera. Bueno, entonces, decía Aquiles versus la tortuga, a ver quién gana la carrera. Decía que Aquiles le iba a ganar a la tortuga fácilmente en una carrera. Encima le dejó pasos. Le dejó, le dio tiempo. Le dio no sé cuántos pasos para que la tortuga, verdad, ya avanzara. Y que él iba a correr esto. Tipo, tipo la tortuga y la liebre, ¿entendés? Ya que recorre más rápido. Le da ventaja inicial. Al darse la salida, Aquiles recorre en poco tiempo la distancia que lo separa inicialmente. Pero al llegar donde está, donde está la tortuga, o donde estaba la tortuga, la tortuga ya no estaba. Porque ya avanzó, pues. Más lentamente, un pequeño trecho, pero avanzó un poquitito. Sin desanimarse, sigue corriendo. Pero al llegar de nuevo donde estaba la tortuga, ya la tortuga no estaba más, amigo. Porque ya avanzó un poquitito más. De este modo, Aquiles ganará la carrera. Ya que la tortuga estará siempre por delante de él. No ganará la carrera. Siempre la tortuga va a estar delante de él. Bueno, es poco creíble, ¿verdad? Pero hay toda una explicación filosófica ahí de Zenón de Lear. Obviamente que Aquiles iba a ganar la carrera. Pero Zenón trata de demostrar que no. Con la explicación filosófica, bueno, esa quedan un poquitito. También con respecto a la paradoja de las flechas. Lanza una flecha. Y la flecha se va a ir, ¿verdad? O lanzar la flecha y se va a ir supuestamente, ¿verdad? Pero él lo que trataba de analizar eran las etapas de la flecha. O sea, en cada etapa. Vamos a pensar un poquitito en una película. En el rollo de la película. Vos ves cada escena de la flecha, ¿verdad? Que se está... Que se va cambiando de lugar. Pero que en cada escena la flecha está quieta. ¿Entendés? Lo mismo pasa con Aquiles y la tortuga. En cada escena Aquiles está más lejos que la tortuga. Y nunca le va a alcanzar. Porque son escenas así como en la película. Y nunca le va a dar alcance en ese sentido. Y también la flecha nunca alcanzará el objetivo. O sea, vos le quitas una foto a la flecha en ese lugar y ese estático lugar. Más o menos así. Y de ahí surgen un montón de teorías o aporías de Zenón de Elea. ¿Qué significa aporía? Sin salida. Ah, sin. Poros, salidas. Agujeros, salidas. Sin embargo, las aporías de Zenón no tienen salida, ¿no? Es imposible. Es imposible precisar esto. Como el principio axiomático que sostiene que la unidad es divisible hasta cuánto. Según las matemáticas, ¿hasta cuánto es divisible el 1? ¿Hasta cuánto se puede dividir el 1? ¿Qué dice la teoría o el axioma matemático? A ver si alguien recuerda. Una vez. ¡Qué fácil, Ronald! ¡Qué fácil! No. Dice la teoría. La unidad es divisible hasta el infinito. ¿Sí? La unidad es divisible hasta el infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que el 1 se puede dividir teóricamente hasta el infinito. Y eso lo dice la matemática. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Eso no se puede demostrar. Es una aporía de Zenón de Elea. También. También. Similar a las otras. Y que tenía razón y que no tenía razón tampoco. Nunca vamos a dividir el 1 en infinito. Porque infinito no vas a alcanzar. ¿Se dan cuenta? Pero la teoría matemática o el paradigma o el axioma matemático es eso. Y eso es matemática. Estamos diciendo, qué sé yo, literatura en las novelas ficticias. No. En la ficción. No. Estamos hablando de las matemáticas. Teóricamente, la ciencia más exacta. Y no es así. ¿Por qué? Porque sus principios axiomáticos no se demuestran. No se puede demostrar eso. Porque se muestran eso. Porque son evidentes. Y ni tan evidentes que el infinito no se puede ver. No vas a ver que dividir la unidad en infinita parte. Bueno. Pasamos a los de Zenón de Elea, que son paradojas imposibles. Paradojas imposibles. Incluso de explicar. Paso un tiempo pasaron otros filósofos presocráticos. O sea, filósofos anteriores a Socrates. Y llegamos a un grupo de ellos. Que son los sofistas. Ben dice acá. Número 2. Del estudio de la naturaleza a las preocupaciones antropológicas, éticas y políticas. Ya estos filósofos, a partir de los sofistas. Eso es importante. Ya no se preocuparon más tanto del universo, del cosmos, del mundo natural. Sino que ya trataban problemas de el orden del hombre, la ecología, el bien y el mal, la ética y la política. Bien. A partir de los sofistas. Sofistas, grupos de filósofos. Y se deriva del término Sofía. ¿Y qué significa el término Sofía? Sabiduría. Ellos se creían sabios. Ellos se creían con ser dueños de la verdad. La sabiduría. Ellos tenían poseída en el saber. O sea, ellos se creían. No es que eran precisamente. Porque para ellos lo más importante era aparentar. Hablando de apariencias. Y no de ser. Hecho que el ser no nos ha interesado. Sino lo que los sentidos te pueden dar. Eran sensitivos. Bueno. Dicen. Hablan de temas filosóficos que padecen sabiduría. Pero que no lo son. Pero por lo menos introducen el tema de la antropología. Si a vos te dicen que la antropología y la ética y la política. Esos problemas que son temas. Fueron introducidos por Platón, Sócrates o Aristóteles. Va a estar mal. Porque quienes introdujeron el tema o los temas. Fueron los sofistas. No lo trataron así en profundidad filosóficamente. Bueno, para algunos. Pero por lo menos sí produjeron el tema. Eso es importante. Eso es como para anotarlo. Porque a partir de los sofistas, entonces, tratamos estos problemas. Por eso dice ahí. Los sofistas no aportaron soluciones a los problemas. Pero sí subsitaron nuevos problemas. O sea, ellos hicieron surgir nuevos problemas para la filosofía. Eso es tema de examen. Eso es tema de examen. Probablemente aparezca en el examen. Y puede aparecer así. Introdujeron temas filosóficos. De orden antropológico, ético y político. O uno de ellos. Y te pone las opciones. Sócrates, Platón, Aristóteles, sofistas. Y la opción va a ser sofista. O sea, la opción válida. Dice, buscaron la superficialidad de las cosas. Todo lo contrario de Parménides, Platón y Heráclito. Pero a pesar de que Heráclito era sensitivo también. Hablaba del devenir. Pero también en el fondo hablaba de un lobos. De un lobos universal. Sabían acaparar la atención de las masas. Eran políticos. Eran politiqueros. Eran grandes oradores. A ellos lo que les importaba más era convencer a las personas. Al pueblo. No tanto con verdad. Sino con palabras bien dichas. O sea, el arte de decir bien las cosas. De la oratoria. A ver. Se trata de decir las cosas de modo que convenzan de decir bien. No importaba la verdad. No importaba la verdad. Por eso se consideraba una falsa filosofía. Los sofistas tenían una clara tendencia política. Proclamaron la inconsistencia de las cosas. Eso quiere decir. Las cosas son. No, las cosas no son. Las cosas no existen, obviamente. Para el que cree existe. Para el que no cree, no existe. Incluso para mí puede ser esto no. Esto no va a ser marcador. Si quiero, va a ser marcador. Si no quiero, no. ¿Entienden? Dependen de la opinión. Si hace rato, si recién decíamos que la opinión era mala. Ahora decimos que la opinión era buena. O sea, decimos que para los sofistas la opinión era la verdad. La opinión es la verdad. La opinión es la verdad. Cada uno, entonces, tiene su verdad. Eran relativistas. No existe la verdad absoluta. Relativistas. O no existen las verdades objetivas. Nada más meras opiniones. Las cosas no son. Bueno, si yo quiero que sean, lo son. Pero si otro opina que no son, bueno, para el otro no es. Y ambos tienen razón. Por eso dice ahí. Los tenían el relativismo, escepticismo, convencionalismo, la política y el oportunismo. Mira, relativismo. No existen las verdades absolutas. Dice, los otros filósofos buscan una verdad estable, permanente, debajo de las mutaciones de las cosas. Los sofistas se fijan más bien en la impermanencia y la pluralidad. Nada hay fijo y estable. Todo se muda y cambia. ¿Qué le parece naráquil? Las esencias de las cosas son ellas mismas. Y de todos los cambios. Esto, por ejemplo, ahora es naranja. ¿Qué es naranja? ¿El rosado raro? ¿Ahora es naranja después? Incluso lo puedo cambiar de color. O si quiero, yo no le voy a llamar naranja a esto. Porque no hay, pues, algo que sea verdadero para todos. Yo lo puedo llamar rosa. Celeste, lo que sea. Subjetivismo. No existe la verdad objetiva. Las cosas son lo que son para cada uno. Lo que a uno le parece. El hombre es la medida de todas las cosas. Esta es una frase ya de un filósofo llamado protágoras. Y seguida vamos a entrar en protágoras. ¿Qué quiere decir el hombre es la medida de todas las cosas? Que de cada persona depende la verdad. Si para uno es una cosa, para otro es otra. No tiene que ser precisamente verdadero para todos. Por ejemplo, el aborto. ¿El aborto es bueno o malo? Y le voy a preguntar, por ejemplo, a Sofía. ¿El aborto es bueno, Sofía? Para vos. Obviamente que va a ser para vos. No contesta, no responde. A ver. Julio César Alcaraz. ¿El aborto es bueno o es malo? No responde. Malo. Ahí está Julio César Alcaraz. Malo. Sí. Pero eso es para vos nomás. O así lo es. Depende de la situación. ¿De qué situación? También tenés razón. Es para mí. Muy cierto Julio. Y también la compañera que me estuvo. Que me estuvo mensaje, ¿verdad? Depende de la situación también, ¿verdad? Sí. Pero, así como dice Julio, depende también de cada uno. Bueno, de hecho que es algo legal. Que se prohíbe o no en cierto lugar. Pero en el fondo también va a basarse en ciertas teorías que uno va a asumirlas como propiedad. O sea, yo estoy de acuerdo con esa teoría de que es bueno o de que es malo. Es opinable. Perfecto. Entonces, es subjetiva. No existe nada objetivo. Escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Es la duda. Ningún conocimiento es absoluto. O no existe ningún conocimiento verdaderamente cierto. Los sofistas plantean agudamente ya el problema crítico del valor de nuestro conocimiento. Que adoptan una actitud negativa. El hombre no puede conocer realmente las cosas. Ustedes saben que es cierto eso. O sea, la ciencia no es absoluta. Y ella misma lo asume. Eso quiere decir que las verdades cambian. Que lo que hoy es verdad puede que mañana ya no lo sea. Pero esa es la verdad que está siendo válida en este momento. Mañana tal vez ya no sea una verdad. Ya sea nada más una opinión. Pero en el momento es verdad. O sea, es una verdad objetiva para la ciencia. Y lo demás son dudas. Sí. La verdad varía nomás. O sea, así como está diciendo. De acuerdo a la situación. Porque un ejemplo del aborto es un asesinato. Pero en otro caso no es un asesinato. Es un derecho. Para algunos es una verdad de que es un asesinato. Y para otros no es una verdad de que es un asesinato. Así mismo es, Rubén. Así mismo es. Mira. Los derechos. Sí, sí. Los derechos. Es un derecho, dice Rubén. Los derechos humanos lo tienen que es un derecho. Humano de las mujeres. Sí. Que en nuestro país no fue reivindicado. O sea, no se acepta en nuestro país. En nuestro país. No decimos que sea ni bueno ni malo. Pero está prohibido. Rubén dijo algo ahí. Rubén dijo algo ahí. ¿O levantó la mano? No, no se fue nomás sin querer, Rubén. Ah, bueno, no, no. Para mí me creo. Dale, dale. No hay problema. Tienes razón, Rubén. Tienes razón. No es para la ciencia. O en este caso que no es ciencia, ¿verdad? Para las leyes de todo el mundo. Y bueno, es opinable. Pero si se establece como ley, está prohibido. O está permitido. Eso depende de la, como dijiste vos, del principio en que se toma. Y hoy en día, cada vez más países se van adhiriendo a la idea de que es un derecho, como decía la compañera, no recuerdo quién. Y sigue siendo un derecho. Pero que si no se reivindica en ese país como ley, no tiene validez legal. ¿Cierto, Rubén? Muy cierto. En Argentina, hace unos años, ya es legal también que se ha hecho. A ver, más países se van civilizando, creo que. Bueno, y depende del término civilidad, ¿verdad? Sí. Igual que la pena de muerte también, entonces, profesor. Así mismo. Para mí, igual que el aborto de la pena, no. Muerte. O sea, de acuerdo a la necesidad se utiliza. Sí, sí, sí. Yo no veo así, pero tenés razón. Tenés razón. Igual. Se utiliza a veces en un sentido. Pero en cuanto al aborto es un derecho. El aborto con la pena de muerte. Porque es un derecho. Sí, por ese hecho. Sí, sí, sí. Y como dice, en Estados Unidos, hay estado donde la pena de muerte es un derecho, o sea, para la otra víctima. A ver, Evelyn, ¿qué le respondés? No puedes, no me voy a comparar, profe, así, no va, tipo, no sé, ¿cómo le voy a decir? Está bien. Profe, viste que a Rubén no le pueden violar y no le pueden embarazar, por eso él considera que es igual. Y además él no va a ser el que va a poner la viatura, él va a ser el que va a pasar por los nueve meses. Espera, Ana, a Rubén no le pueden violar legalmente. Pero no le pueden embarazar, pues profe a Rubén. Rubén, no se puede embarazar. Rubén, Rubén, por más de que intentes, por más de que intentes, no te vas a embarazar. Está bien, es opinable, es opinable, ¿eh? Es opinable, ¿cierto? Es un derecho. Es un derecho, sí, sí, es un derecho. Más claro. Jessica Saldívar. Más claro, dice, no, no entendí. Oh, ya está aclarado eso. Porque, ah, como le respondió al compañero lo que te está diciendo, que le aclaró al compañero. Bien, perfecto. Sí, es opinable. Yo no quiero decir mi opinión porque va a estar mal. No quiero opinar en ese vídeo. Sí, 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 está bien, Jessica. Porque va a estar mal. No tengo que venir a opinar yo aquí. Sí. Pero es un lindo debate, les cuento. Es un hermoso debate. Sí. Escepticismo es la duda, no sé, ante todo. ¿Qué no existen verdades reales? Ya dije que la ciencia es escéptica también, porque duda de todo. Y mientras es verdad o válida algo, una teoría, entonces es verdadera. Mientras una teoría sea válida. Las vacunas anticovid, por ejemplo, son verdades, no son absolutas, pero son verdades vigentes. Y son las que tienen validez. Pero dentro de poco va a cambiar. Van a venir otras vacunas superiores y esas van a ser las vigentes. Así es la ciencia. Indiferentismo moral. Ahí vamos al punto, al meollo de la cuestión moral. No interesa que sea, no interesa que algo sea bueno o malo. Porque lo bueno y lo malo está sujeto a los, a la afectividad de las personas. Ahí si ya hay algo, entonces es bueno. ¿Entiendes? O es malo. Porque lo bueno y lo malo no tiene validez para la ciencia. Digo para la ciencia, como también para los sofistas. Los sofistas si tenían eso, sí. Claro. Las leyes, por ejemplo. Las leyes van como algo prohibido cuando afecta a la persona, sí. Pero muchas veces algo que le afecta a la persona es, a ver, es ley. Como la pena de muerte. Mira, le quitas la vida. Le quitas la vida, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué le quitas la vida? Ay, porque le mató a no sé a cuántas personas. Y miren que está ahí el derecho a la vida, que es un derecho también. Es de los derechos humanos y de la ética. Pero es opinable en el ámbito jurídico. Y también en este ámbito, ¿verdad? En el ámbito moral y religioso. Leo. Si las cosas son como cada uno le parece. No hay entonces cosas buenas ni malas. ¿Por qué es como le parece a uno nomás? Pues no existe una norma trascendente de la conducta. En una cultura determinada, una acción puede ser buena o puede ser mala. La antropofagia, por ejemplo. ¿Qué es la antropofagia? Comerse a personas. Los guaraníes eran antropófagos. Y eso estaba bien. Mira, al enemigo, al más valiente, le mataban. Y le comían. Literalmente. Y dice que eran las mujeres las que más se peleaban por la carne de un guerrero. Por la valentía que tenía. Tampoco se le mataban a los cobardes. Los vikingos también daban la vida. Si se le decía, bueno, vos te vas a morir, vas a ofrendar tu vida por los dioses. Y él con mucho orgullo y valentía daba su vida. Y daba su vida. Un sacrificio humano. Y eso estaba bien. Hoy en día eso es aberrante. Obviamente, ¿verdad? Porque cambia las cosas. Entonces, podemos decir que el indiferentismo moral era real o es real. Y religioso también. ¿En qué sentido? Y bueno, para los cristianos es esto. Y para los judíos no es esto, por ejemplo. O sea, cambia la cuestión. Cada uno de acuerdo a su creencia. Y no existen verdades ahí. Solamente existen sentimientos, afectividades. Mira, me gusta, no sé, esa religión por algo de motivos. Porque yo nací, a mí me bautizaron y todo eso. Bueno. Son cuestiones de ello. Pero ninguna tiene un asidero real. Convencionalismos. Se ponen de acuerdo. Una ley, por ejemplo. Existen leyes inmutables. La pena de muerte, como decía el compañero, es en Estados Unidos, en algunos estados. Aquí no. Aquí no. Pero tampoco porque haya pena de muerte se reducen los hechos criminales, ¿verdad? Bueno. Bueno, tal vez si Paraguay tuviera, qué sé yo, 200 millones de personas, también habrían más asesinos en serie. Lo tenemos por suerte. Tenemos menos, vamos a decir. Pero habrá por ahí algo latente que de repente va a despertarse y va a empezar a matar a medio mundo. Bueno. Ok. Seguimos. Convencionalismo, entonces, se ponen de acuerdo para hacer las leyes. La ley no tiene ningún asidero natural. No existe eso. Oportunismo político. Todo lo que ellos decían tenía validez para la política. Utilitarismo. Lo válido es lo que sirve, decía el compañero recién. Y bueno, porque sirve algo, entonces se usa. Si sirve algo, es verdadero. La frivolidad intelectual. Mira. Hay que ganar una discusión, tal vez, verdad, con un vacío. Igual si vos le convences al otro, si le ganás, por más de que sea tu opinión, y te burlas del otro, eso está bien. Vanalidad. Vanalidad. Penalidad. Era lo más, lo que más se le reprochaba a sus enemigos. A los atenienses que rechazaban todo trabajo retribuido. Ellos decían, no, igual. La penalidad es, igual tengo que cobrar por mi trabajo. Por suerte, verdad. Pero antes ser maestro no tenía costo. Desde los sofistas, la educación tuvo retribución monetaria. Antes no. Socrates nunca cobró por la enseñanza a sus discípulos. No, nadie cobraba nada. Por supuesto que le daban para vivir, pero no era un pago en ese sentido. Humanismo. Eran humanistas. Los precursores de los derechos humanos. Los sofistas. ¿Sí? Con las diferencias pertinentes, se compararían con los humanistas del siglo XV. Por su aclaración, hacia la declaración, si la palabra era bella, descuidado del pueblo, claro. Se procuraban por el problema del hombre como ciudadano. El hombre político relacionado con la polis y la vida en el Estado. La vida en el Estado. Los políticos, los derechos de las personas. La igualdad entre las personas que no había en esa época todavía en Grecia. Su finalidad era eminentemente práctica. No les interesaba tanto el saber, sino que se proponía educar a la juventud en orden de conseguir sus fines políticos. A formar hombres de los negocios, a formar pleitos, a formar pleitos, a formar pleitos, a formar pleitos, a conquistar pleitos, triunfar en los negocios, sin reparar demasiado en la elección de los medios. No me interesaba tanto los medios para alcanzar ese fin políticos. Los principales sofistas fueron Ipias, Gorgias y Protágoras. Fisis y Gorgias y Gorgias y Gorgias y Gorgias y Gorgias. No escritas, no escritas, pero mantenidas. Y la ley, como el conjunto de leyes por las cuales se rige una comunidad. Todas basándose teóricamente de verdad en la Fisis. En relación con la tesis del relativismo, se desarrollará la contraposición nomos physis, entre las leyes sociales y la naturaleza. Las leyes sociales son el resultado del pacto, la convención, hablamos del convencionalismo, o de la convención entre los individuos. Es decir, no tienen un carácter natural. El determinante de la ley social no es ni el individuo ni la naturaleza, sino el conjunto de los hombres que viven en esa sociedad. De ese modo, se explica el carácter modificable de la ley. No la naturaleza, sino las leyes que se combinan, que se modifican de acuerdo a las voluntades políticas y haciéndole caso a las personas, tal vez. Y la diferencia entre las leyes imperantes en distintos pueblos y culturas. O dentro de la misma cultura, entre distintas ciudades también. Las leyes serían las ordenanzas municipales que difieren de ciudad en ciudad, como en nuestro caso. Tenemos a los tres representantes. Octágoras. Vamos a terminar con esto, ¿no? Vamos a terminar con esto. Protágoras, Gorgias y Pipias. Por más. Protágoras y Gorgias. Bueno. Representantes, entonces tenemos a Protágoras. El Homo Mensura. O sea, Homo, hombre, que mide. Que mide qué? La realidad. El hombre es la medida de todas las cosas, de la sufrazo. O sea que depende de cada uno. Depende de la perspectiva que tiene cada uno de la realidad. Y cada uno puede alcanzar su verdad. Y su verdad era su opinión. Y esa era ya la verdad para él. Y yo tengo que tratar de imponer mi verdad al otro. Bueno. Nació en Abdera. Su frase más famosa. El hombre es la medida de todas las cosas. De las que existen, en cuanto a que existen. Y de las que no existen, en cuanto a que no existen. En cuanto a los dioses, dice, no llegó a saber si existen o no. Número, esos son los obstáculos que impiden saberlo. Primero, el carácter no manifiesto de la presión. O sea, no le vemos a Dios. Y la breve vida del hombre, para saber la eternidad. Para los que creen en Dios, Dios existe. Para los que no creen, no existe. Si existe o no, nadie lo sabe. ¿Quién sabe? Así nomás. Decía Protágoras. Para los que creen en Dios, Dios existe. Para los que no, no existe. Si existe o no, nadie lo sabe. Con estas frases revela el relativismo y el escepticismo total. Protágoras fue desterrado de Atenas. Uniemoxe, por puerco. Libros quemados en la plaza principal de la ciudad. Algunos sostienen que Protágoras fue el más grande sofista de la historia. Gorgias, el lenguaje y la construcción del discurso. La negación de la existencia del ser. Lo que Gorgias intentaba hacer era reputar la verdad como adecuación para plantear un orden basado en la coherencia del discurso. Simplemente. La oratoria era el fuerte de los sofistas. Esta noción de verdad alternativa se funda en la idea de coherencia como la verdad y discurso. No hay que buscar la verdad en la adecuación del logos al pensamiento con la realidad. No hay que buscarla en la coherencia de mi discurso nada más. Lo válido. Para poder convencer al otro, mi discurso debe ser bien coherente. No caer en contradicciones. Es decir, la verdad se sustenta en el logos, en el discurso, en el lenguaje. No en el pensamiento, sino en el lenguaje, en la verborraquia y en la realidad. En esto se basa la coherencia. Una creencia lingüística coherente puede sostener la realidad. La realidad es producida por el discurso. Aunque el discurso se funde en cualquier cuestión. Mira, puede hacer un discurso, no sé, ves un ave por ahí y empiezas a hacer un discurso sobre el ave y si es totalmente coherente es algo extraordinario y es una verdad. Fue el orador más brillante de los sofistas y profesaba confianza ilimitada en el poder de la palabra. La palabra es una gran dominadora que con cuerpo pequeñísimo realiza obras de vidas. El sofista hace discursos como el médico hace medicina, dice él. Su afirmación, tesis, nada existe. Nada existe. Bueno, si vos crees que existe, existe para vos, no para mí. Puede que haya cosas que para mí existan, pero yo no puedo afirmar esto existe realmente. Si algo existiese sería incognoscible, o sea, si existe va a haber algo, yo no voy a poder conocer ese algo. El sofista solamente alcanza las apariencias. Si algo fuese cognoscible, si yo pudiera conocer algo, sería incomunicable. Pues cómo vos vas a comprender lo que yo estoy diciendo de algo que supuestamente existe. Es posible, porque vos tenés tus propias verdades y yo tengo las mías. Bien. El tiempo ahora corre, tenemos ya una hora treinta y ocho. Y yo quería dar todo a Sócrates, pero ya no alcanzó el tiempo. Entonces, seguimos hasta aquí. Y en la próxima clase voy a tener, detengo la grabación. En la próxima.